Buenos días cuchofletillas, son las 7 y media de la mañana y no he dormido absolutamente nada en toda la noche. Me está costando ya estos últimos días, me está costando muchísimo dormir, me molesta mucho la tripa por la noche, me hago pipí cada dos por tres, me cuesta mucho moverme, así que sufro mucho de insomnio, de piernas inquietas y necesito estar haciendo cosas constantemente. Mi marido el pobre se va a ir a trabajar ya. ¿Me ha quedado un poquito todavía? Bueno, sí, me ha quedado un poco. Encima le he despertado sobresaltada prácticamente. Me ha despertado cinco minutos antes. ¿De los cuatro? No, por eso, me lo vengo. Claro, como a veces te levantas a las 7. Pero claro. Bueno, es que tengo el horario de cuando trabajaba con el otro horario. Entonces le he despertado como pensando que llevaba como 40 minutos durmiendo de más. Y no, el pobre no, lo llevaba. Estaba un ancho, solo cinco minutos. Si hubiera sido más, me hubiera gustado también. Ya, pero es que si hubiese visto las 7 y cuarto te hubiese también despertado sobresaltada. Bueno, pero me hubiera vuelto a mi porque era medio mal, ¿no es? No sé que nada. ¿Qué haces descalza? Es que no puedo dormir. Descalza, no despierta. Yo qué sé. En fin. ¿Ya has desayunado? Sí. Ya me has dejado tu vasito ahí, te recuerdo. Sí. Como siempre. Yo me voy a desayunar. Oreo. Oreo. Porque ayer de la quedada, nuestros amigos nos dieron lo de la caja, que luego os enseñaremos cuando venga a Jonathan de trabajar. Y en la caja había oreo. Así que, bueno, miren. La caja no, a nosotros nos dieron una bolsa, vale. La caja os la harán cuando os lo envían. Me voy a tomar las oreo, pero es esta, con leche caliente. Tiene muy buena pinta. La caja no, a nosotros nos dieron lo de la caja. La caja no, a nosotros nos dieron lo de la caja. Bueno, muchupletillas. Muchas de vosotras me habéis preguntado cuál es el gel con el que limpio la ropa, tanto de Martina como de mía. Uso este. A ver. Es el color nenuco hipoalergénico, vale. Tanto para blanco como para color. No me pagan por promocionarlo, ni mucho menos. Es el que llevo utilizando durante mucho tiempo, porque me gusta como deja la ropa, huele bien y vale alrededor de 5 euros o cosas así. Y antes usaba el Norik Bebe, pero ¿qué pasaba? Que no dejaba olor, absolutamente nada. Y tenía la sensación como que las manchas no me las quitaba bien. Y bueno, luego me habéis dicho también que con qué producto quité las manchas amarillas. Yo lo quité con este. Yo lo sé, es que ya no me queda, ¿vale? Yo usé este. Es blanco nuclear para bebé. En una droguería de aquí, de mi pueblo. Es de la marca Iberia, ¿vale? Y yo utilicé este. Blanco nuclear para bebé. Es especial para quitar manchas de leche, papillas, caquitas y amarillamientos. Lo ponen en la cajita. Yo que hice con la ropa de Nia, cogí, puse una lavadora normal con el blanqueante este. Y luego, cuando ya se lavó con el blanqueante, la volví a lavar solamente con el gel. Y la verdad es que se me quedó, o sea, con el detergente, perdonad. Y la verdad es que se me quedó como nueva. Así que bueno, si os podía servir de ayuda, pues perfecto. Porque habéis sido muchísimas las que me habéis dicho que os dijese el truco para que se fuesen las manchas amarillas. A mí la ropa se me ha quedado como nueva. A mí me da mucho miedo el utilizar productos, o sea, truquitos caseros. Porque yo no sé si lo voy a hacer bien y a lo mejor fastidio una ropa que está prácticamente nueva. Porque como ya sabéis, la ropa de bebé está prácticamente nueva porque la utilizamos como mucho dos meses. Así que no me quede complicar la vida. Y compré ese producto y a mí, por lo menos, me salió bastante bien. Antes de vosotras me dijisteis que en el room tour se veía como que había muy pocos juguetes de Martina. Que en la otra casa había más. Y es que os comento que tenemos los juguetes de Martina aquí en el salón. ¿Por qué? Porque es donde mayor parte del día pasamos nosotros. O sea, cuando estamos en casa, donde más pasamos el rato es en el salón, tanto Jonathan como yo. Y Martina, pues no es una niña independiente, por así decirlo, que le gusta estar en su cuarto sola y jugar sola. O sea, le gusta estar donde estemos nosotros. Entonces, pues tenemos aquí su cocinita y sus juguetes que más utiliza habitualmente. Últimamente utiliza muchísimo este de aquí. Que era mía de cuando era pequeña y está súper destrozado el pobre. Por eso ahora la ha dado por los bebés y por los muñequitos. Y le llamamos Grandullón. Que no sé si habéis visto Toy Story 3. El muñeco que era de Daisy. Pero dice Ginny que se parece un montón. Así que bueno, que aquí están los juguetes de Gemma suelo utilizar ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, conchubletillas, como habéis visto, pues he estado recogiendo prácticamente toda la mañana la casa. Porque hoy es lunes, los lunes suelo tener limpieza general. Aunque la clave está en mantener la casa limpia todos los días. Si vas recogiendo las cosas que hay por medio, vas riendo y tal. Luego la casa se hace en un plis plas, las cosas como son. Así que yo normalmente, pues suelo mantener la casa limpia todos los días. Y luego el lunes me doy un poquito más la paliza. Y es cuando, pues, aspiro la casa, frego los suelos, paso el polvo más concienciadamente. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, solo me falta por recoger la habitación y el baño de la habitación. Pero son cosas de las nueve y media o así, así que voy bastante bien de tiempo. Lo que pasa es que Martina está todavía dormida. Como veis, Martina no tiene problema de sueño ninguno. Y bueno, es que en realidad ayer se acostó como a las diez y media o once. Porque cuando se acabó la quedada, quedamos con unos amigos para irnos a cenar, ¿no? Que habían venido también a la quedada y eso. Y bueno, unos amigos y unos seguidores que vinieron de Cáceres explícitamente. Solo para vernos y conocernos a nosotros. Que yo me quedé flipada. Y se quedaron hasta el final del... Se quedaron hasta el final de la quedada. Y bueno, pues nos íbamos a ir a cenar. Y les dijimos, oye, os venís a cenar, tal. Y se vinieron también con nosotros súper majos. La verdad, qué penica que sean de Cáceres y no estén más cerca para verles más amenazos. Pues eso, fuimos a cenar aquí a un centro comercial que se llama Anasica, que hay muchísimos restaurantes. Y vinimos sobre cosas de las diez, diecicuarto o así. Y nada, Martina como no se había echado la siesta, como visteis, estaba reventaica. Se tomó un biberón porque últimamente lo que le pasa a Martina también es que... Está... Que le están saliendo las muelas y le duele muchísimo la boca. Y no me quiere comer apenas nada. Me come, pero le cuesta un montón. Así que solo quería biberón. No quería nada más porque allí no quiso ni cenar ni nada. Y se durmió. Así que bueno. Ahora mismo está dormidita. Así que solo me falta pasar la aspiradora, hacer la habitación. Y el baño de la habitación. Y nada, estoy aquí tirada en el suelo porque me acabo de hacer una foto para Instagram. Así soy yo. Mirad. A ver si se enfoca ahí. Y nada. Me he desmaquillado y me lavo la cara porque, madre mía, ayer llegué por la noche. Luego me he dado cuenta esta mañana cuando estaba recogiendo el baño he dicho. Madre mía, qué cara tiene esta mala, por Dios. Pues lávate la cara. Y es que ayer cuando llegamos llegué tan cansada entre la quedada. Por la mañana que habíamos estado preparando cosas, limpiando y todo eso. Pues llegué súper reventada. Y me metí en la cama y me quedé frita. Y no me desmaquillé ni nada de nada. Por cierto, también quiero comentaros que el día que me ponga de parto, Jonathan o yo, los que avisemos en nuestras redes sociales de que me he puesto de parto. Nadie más avisará. O sea, porque luego hay gente que se lo inventa en plan, ay, me he enterado de que ya te has puesto de parto. O, ah, enhorabuena, ya se ha puesto de parto. No, ¿vale? O sea, no porque ese tipo de gente lo que quiere es marearos, haceros pensar que me he puesto de parto y no os lo he dicho. Y yo lo voy a decir por redes sociales, así que tranquilas. También ya tengo súper preparadas las bolsitas del hospital. La de mía y la mía. Con los informes y eso. Y el cojín de lactancia que me lo voy a llevar. Así que, nada, a ver si me da tiempo hoy y lo puedo subir. Si no, mañana. Porque esta tarde tenemos una sesión de fotos así muy especial. Porque el viernes es el cumpleaños de Martina y quiero hacerle unas fotitos de recuerdo. Y también nos vamos a hacer unas fotos al aire libre toda la familia. Porque una amiga mía, bueno, una amiga mía que salía con mi grupo de amigas, pues hace por lo menos 6 o 7 años que no la veía, se puso en contacto conmigo a través de Instagram. Porque ya se dedica a hacer fotos a, sobre todo a niños, a The New World, de Premamá. Y me dice, onda Tamara tal, te he visto por Instagram, que tienes el canal de YouTube tal, me gustaría hacerte unas fotos. Y digo, madre mía, Araceli, cuánto tiempo sin saber de ti ni nada. Y digo, claro mujer, nos lo hacemos y tal, y hemos quedado esta tarde. Así que va a ser una sesión de fotos diferente porque la que nos hicimos la última vez es más sesión de estudio. Y esta va a ser una sesión más al aire libre, más sin poses, más y nada. Y estaba eligiendo la ropita también para Martina, que creo que le voy a poner... Os lo voy a enseñar. Esta camisa que me gusta mucho, que es de... se la compré el otro día al Lefty's, como os enseñé en el haul. Y está muy chula. Y no sé si se la pondré con esta falda, que también es muy otoñal. O si se lo pondré con unos vaqueros, no lo sé, no sé. Y con las botas, no sé qué haré, no sé cómo lo haré. O si le pondré una camisa vaquera en vez de esa. Pero no, yo creo que me dedicando más por esta. Pues no sé con chufletillas. Así que así me hallo. A ver qué le pongo a Marti. Pero bueno, mirad qué princesita se ha despertado por aquí. Y qué buen humor se ha despertado. Mi chica guapa. Buenos días. Vamos a cambiarnos de pañal. ¿Y tú has hecho pis? Sí. ¿Y ya nos quitamos el tete? Sabes que hay que quitarse el tete, que ya el tete solo lo utilizamos para... Cuando estamos muy, 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 muy cansaditos y nos queremos dormir. ¿Todavía te quieres dormir? ¿Tú? ¿Me estás engañando? ¿Entonces el tete no? ¿No? ¿Tú has llevado tu bebé? ¿Tú has llevado tu bebé? ¿Le llevas desnudo? Sí ¿Va a coger un poco frío? Frío Venga, cariño Uy, qué buen día hace Ya Hace muy buen día, ¿verdad? No Chufletillas, hemos bajado a comprar unas cositas que necesitaba para hacer la comida Voy a hacer albóndigas con patatas Y pensaba que tenía todos los ingredientes Pero que va, me falta tomate Me falta comprar el pan Y en principio nada más Pero claro, es que sin tomate no tiene tanta gracia Por lo menos la receta que yo suelo hacer La verdad es que hace una mañana muy buena Sí que es verdad que hace un pelín de aire Pero se está súper bien en la calle Y Martina le he dejado ir andando Porque tenemos aquí al lado El Carrefour Está prácticamente a unos pasos el súper Y últimamente Quiero ir andando a todos los lados Así que para mí perfecto Que se acostumbre a ir andando a todos los lados Porque luego cuando venga mía Aunque tenemos el patinete Para que se sube En el caso de que se canse Pues que vaya andando también está muy guay ¿Verdad? ¿Él soy Ana? Ana Sí Venga Vamos a acabar de comprar las cositas Sí Venga Nos tenemos que ir a casa a hacer la comida Bueno, chufletillas Ya hemos venido de la calle Madre mía O sea, entre que Martina va súper lenta Se ha llevado al carrito Luego se ha cansado Quería que lo llevase yo En fin Me he entretenido muchísimo Y ahora voy con la hora justa Para hacer la comida También No sé si a vosotros os pasa Que vais al supermercado Para coger tres cosas Al final acabas cogiendo diez Y una de las cosas por la que ibas Se te ha olvidado Vamos, genial Tamara O sea, fantástico Porque es que necesitaba jabón Que veis ahí que tengo El jabón boca abajo Porque ya no sale ni una gota Y digo Tengo que ir a por jabón Para limpiar los platos Pues se ha olvidado el jabón Para los platos Y de hecho yo no Ahora cuando vienes a trabajar Tráete uno Porque lo necesito Sí o sí Qué desastre Qué desastre soy Y nada Voy a empezar a hacer la comida Buenas tardes Con chufletillas No tengo Martina Está hablando papá Muy bonito Y aquí estamos Con tamarín Pegando cacharros Papá moviendo Las albóndigas Con patatas Que nos ha hecho mamá Qué jodida que lo ha hecho Él Y solo ha movido Lo he enseñado El 90% de las albóndigas Es moverlo Estoy mucho tiempo ahí Metido En el trabajillo Para tener el viernes Libre por la tarde Porque como se cumple Años de Martina Pues me lo he pedido Y muy amablemente Me lo han pedido Mis encargadas Así que nada A mover las albóndigas Oye Sabe desenfocar tú Y yo desinfocao No es que tú Estás Eso no Entonces desenfócalo de atrás Porque tengo puesto eso Y nada Pues sin voz Seguramente Cuando veáis este vlog Yo ya tendré La voz Y no estaré constipado No Constipado Vas a seguir el tanto Porque llevas como dos semanas Constipado Toda la vida Llevo constipado Tengo que ver vlogs Voy a ponerme un vlog al tiempo Para ver cuando no estaba constipado ¿Te gusta mucho? ¿Verdad? Sí ¿Te gusta? Te hay que aprovechar ¿Verdad? La comida Aquí no se tira nada ¿Verdad? Vaño ¡Ajú! 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 Bueno, cochofletillas, hemos venido Como os dije antes, por la tarde teníamos una sesión de fotitos Que nos va a hacer A la Celi, os dejaré por aquí Su página, su Instagram Todo, su web, la cajita de información Pero luego ya sabéis que en mis redes sociales O todas las fotos para que las veáis Porque me encanta y bueno, esto es una Sesión no como la otra Que era más de estudio Más diferente de estas Pues en el exterior Más natural, sin poses Jugando entre nosotros Así que esto va a estar genial, va a estar muy guay Va a ser un recuerdo súper bonito Así que vamos a Hacernos las fotitos antes de que se nos vaya el sol Lo siento Ella ya me está posando, eh Hombre Martín, siempre ¿Verdad hija? ¿Ahí me quito? No, no, tú quédate Yo no voy a mandar, tú quédate ahí Vale, yo que sé, a lo mejor quieres que se haga eso Martín ha nació para esto Si no hiciera tanto fresquete, te la quitaba Es que yo creo que le da vergüenza Que si no te saco el premio ya verás que pronto Di patata ¿Sabes lo que hay que decir? Chis No, ella patata sabe decirlo Patata Sí, pero con chisa como más guapa Y así decimos quiz Cuando son mayores Les hace una gracia Hola Te va a dar vergüenza Que si no te hago así Te hago así Te hago así Te hago así Encima está diciendo que te enseñaré Que si no te enseño el premio Mira lo que tengo aquí ¿Quieres ver? ¿Quieres ver lo que tengo aquí? Mira, ¿Quieres ver lo que tengo aquí? Mira Hola Hola ¿Te gusta? Decimos a papá que te la abra Díselo Corre, díselo Te vas a pringar un poquito Ven, siéntate aquí Ven, siéntate aquí Ahora te la da papá ¡Qué bien! A ver Es que lo que no consiga la peluca ¡Oh, grande! ¡Hala! ¡Está rica! Es la primera vez que la prueba Y te das cuenta que sabe que es para comer y todo, ¿eh? I've been running from my heart Things have never been the same since you Packed your bags and played your cards Summer felt like autumn With the sun so bright and cold The snow began to fall and there's a light Searching courage to get up again In an armful of a friend Between walls we both know oh so well Now's the time he stops pretend La, 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 la I'm smiling what is happening La, 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 la Oh, my God There's my light Dressed every day His well-known eyes Makes me Oh, my God How come I've never felt like you Muy bien, experta Saludad a los amigos, chicas ¡Hola! ¿A que luego digan que tenemos mal reto entre las youtubers? Que somos muy bajas Las más youtubers Ya, 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 estamos en la gotita Bueno, chicas Que me voy a cenar Y a ver The Walking Dead Muy bien Hasta luego ¡Chau! Mándanos un besito a las cuchupletillas Un besito para los coquetes Y un besito para los sojanos No, no, no. Voy a hacernos la sesión de fotitos. La verdad es que me ha encantado, me encanta cómo trabaja Araceli porque es una chica súper atenta, cariñosa, por lo menos con Martín ha sido súper cariñosa, muy atenta, preocupándose todo el rato si estábamos bien, si no, si estábamos cansados. Bueno, o sea, ha sido una maravilla trabajar con ella porque, o sea, nos lo ponía todo súper fácil, era todo súper natural, nosotros estábamos jugando, estábamos hablando o estábamos a nuestra bola y ella mientras nos hacía fotos, creo que va a quedar una sesión súper, súper bonita. Y bueno, pues eso, que ella está especializada sobre todo en hacer, o ella se dedica más a hacer fotos de newborn, también me va a hacer la sesión de fotos en el hospital, ella nos la va a hacer. Y también, pues eso, fotos de premamá, del embarazo, de nenes, o sea, ella pues se dedica sobre todo a esto. Y nada, me ha dicho que si queréis haceros una sesión de fotos con ella y vais de mi parte, o sea, decís, voy de parte de Tamara de Clarice Canal, os hace 10 euros de descuento. Por supuesto, ahora que vienen las sesiones de Navidad y vienen las sesiones luego de comunión y todo este tipo de cosas, pues a lo mejor os interesa, o de newborn, o de premamá. Por cierto, si no está todavía el vídeo, va a estar ya, yo creo que cuando suba este vídeo ya estará, seguro, un vídeo que hicimos con Bebé a bordo, en el que fuimos a una psicóloga infantil que nos dio unas pautas, unas recomendaciones y unos juegos que hacer con Martina para que no tuviese celos con la llegada de Mía. Creo que es un vídeo súper interesante, muy entretenido y que os puede servir muchísimo de ayuda si estáis en la misma situación que nosotros o estáis replanteándoos buscar el segundo bebé, creo que os puede ayudar un montón, aparte de que es muy interesante, se hace muy ameno, porque hace juegos con Martina y Martina ha estado súper graciosa, muy coqueta, me encanta, o sea, creo que ha quedado súper bien el vídeo. Y nada, os lo dejo en la cajita de información para que le echéis un vistazo y ya me comentaréis si os gusta o no y si os ha servido de ayuda. Y nada, me voy a despedir aquí y me voy a poner ahí casi todo el rollo, así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por otro día más junto a nosotros, espero que os haya gustado mucho el vídeo, un beso muy 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 grande y nos vemos mañana en el próximo vídeo.